Aplausos 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 Continuamos por Jack Sparrow Claude Aplausos Aplausos Continuamos con Pío Pedro Aplausos 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 El pirata La bruja Los tres La bruja Leopetra Otra vez tú La campechana Se quedan con los tres La bruja Leopetra y la campechana Gracias a los de la vida Ahora sí, ¿cómo hacen que listos? Foto, foto Foto, foto, foto A ver, a ver Dale, una, dos, tres